Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Al llamado de Elber, vamos a continuar el ejercicio 4, resolviendo el ejercicio 4. ¿Ya? Entonces, para esto, les voy a pedir bastante atención. Recuerden que geometría se resuelve en este mismo ejercicio, se va a resolver. Pero les voy a pedir que utilicen otros colores para la solución. ¿Ya? Otros colores. Así como yo voy a marcar en la figura, ¿no? Porque esta es la pregunta. Así va a venir la pregunta en el examen y te voy a preguntar, calcule BC. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? No vas a estar dibujándolo. Si no, ya va a venir impreso en el examen. Ahora estamos practicando. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a primero empezar lo que me dice acá. ¿AB cuánto vale? ¿AB vale? Cinco. Cinco. Muy bien. DE vale 12. ¿Esto vale? 12. 12. Hasta ahí, ya tengo que AB. ¿Y qué más dice? Que BC es igual a CE. BC es igual a CE. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué tipo de caso es? ¿Qué caso será? ¿Podemos determinarlo? Hay un ángulo que se llama. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. A ver. Vamos a demostrar que el caso se llama ala. ¿Cómo? Voy a poner acá un ángulo y acá voy a poner otro ángulo. A este le voy a poner alfa. A este le voy a poner. Y a este le voy a poner. A ver. A este le vamos a poner beta. ¿Está bien? Tengo alfa y tengo beta. Entonces, mira acá. Hay una propiedad que se va a cumplir. 90 más alfa. 90 más alfa. Dos ángulos internos me da en el externo. Si este es alfa y este es 90, ¿este qué ángulo será? ¿Será? 180. No. ¿Será? Beta. Beta. Porque mira, ve. Alfa, beta. Alfa, beta. Entonces, ¿qué tipo de congruencia es? ¿Qué caso es? ¿Caso? Ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y ahora sí. ¿Quién está frente a beta? 12. ¿Quién está frente al alfa? 5. Nadie. Entonces, ¿esto será? ¿Cuánto valdrá este lado? Valdrá? 12. 12. ¿Y este lado valdrá? 5. 5. ¿Y este será? X. Entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Teorema de? Pitágoras. X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Resuélvelo y la respuesta será... 13. Cuando lo terminas de resolver, X es igual a 13. ¿Y quién es X? X es BC. ¿Cierto? BC es igual a 13. Listo, profe. Listo. Ahora sí. Como habíamos quedado cuatro ejercicios, nos quedamos aquí en el cuaderno. ¿Ya? Nos quedamos aquí en el cuaderno. Entonces, vamos a ir revisando, revisando luego su cuaderno. Ya somos... ¿Estamos todos o todavía faltan? Somos nueve nomás. O sea, no están todos. Pierito, Elber, Freddy, Solís, Elber. No están todos, ¿ah? Andrea, Tenorio, Harry, Kevin. Ya. Entonces, hasta aquí nos hemos quedado con el ejercicio número 4 en el cuaderno. Y ahora pasamos al libro. Pasamos al libro en la página 74. ¿Ya? Pasamos al libro. Página 74. Saquen todo su texto. ¿Ya? Página 74. Voy a borrar los dibujos. Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Y vamos a pasar a... Y vamos a pasar a... Profe... Profe... Tim Elber. ¿Ese se va a hacer en el libro o también va a ser en el cuaderno? No, en el libro. Ahora sí. Todo en el libro. Ahora sí pasamos todo al libro. Ya, ya. Vamos a marcarlo. En la página 74. ¿Ya? Todo en el libro. Todo en el libro, en la página 74. Bien. Entonces, ¿ya lo tienen ahí en su libro? ¿Sí? ¿Listo? A ver. Ponga mi mano para saber si ya está listo para empezar. ¿Ya? ¿Ya? Ella dice que sí. ¿Tenero? 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 ¿Tenero también dice que sí? ¿Tenero también dice que sí? ¿Tenero también dice que sí? ¿Tenero también? ¿Tenero también? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a resolver el ejercicio 1. El ejercicio 1, solamente te dice de qué caso se trata. ¿Qué caso es? ¿Qué caso es? L, L, L. ¿L? Lado, lado, lado. Lado, lado, lado. ¿Están de bien? No creo. A ver, no, no. ¿Qué caso es? La, la, la. ¿Lal? ¿El caso es? L, A, L. ¿Quién se repite? A ver, ¿quién se repite? ¿Qué caso es? ¿Se repite esto? ¿Se repite este lado de acá? Ya tengo un lado que se repite. ¿Quién? Este se repite. Lado, ángulo, lado. Alfa, y se repite alfa. Y además, se va a repetir este lado mío. Sí, este lado mío. Entonces, es lado, ángulo, lado. Lo que se está repitiendo es el caso y lado. Y esa es toda la solución de la 1. ¿Listo? A ver, ahora, 1 y la número 2. ¿Qué paso es? Lado, lado, lado. ¿El paso? Lado, lado. Lado. Lado, lado, lado. Los tres pasos. Paso, lado. Lado, lado. Lado. ¿Por qué? Porque aquí se repite un lado, que es este de acá. Se repite este lado, que es este de acá. Y se repite este lado, que es este de acá. Entonces, se están repitiendo tres lados en este triángulo, y tres lados en este triángulo. ¿Bien? Pasó Lado, paso LL. ¿Puedo enseñar para saber si puedo avanzar? Puedo un momento, por favor. Por favor. ¿Ya? Pasamos al ejercicio 3. Pasamos al ejercicio 3. Ejercicio número 3. Entonces, voy a pasar a la solución del ejercicio número 3. Vamos a borrar el primero de dibujos. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Pasamos al ejercicio número 3. Pasamos al ejercicio número 3. Entonces, voy a continuar. Ejercicio 3. Pasamos al ejercicio número 3. ¿Cuál tipo de congruencia es Harry? A la B. La 3, la 3. ¿Cuál tipo de congruencia es? Lado, lado, lado. A la B. Eso. ¿Quién dijo ala? Se va a leta, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Es ala. El caso es... El caso es... Ala. ¿Por qué? Porque se repite el alfa, se repite el beta y se repite este lado. Paso. Paso. Ala. Paso. Ala. Muy bien. Ala. Hasta ahí. El caso es... Ala. Vamos a pasar al ejercicio 5. Porque el ejercicio 4 ya está resuelto. Pero, me escucho como ronco. Parece policía cuando habla. ¿Cómo, cómo? Parece policía cuando habla. ¿Ahora me escuchas mejor? Claro, esa es otra calidad. Ah, ya. Creo que el micrófono está fallando. Pero, bueno. Bueno, ya. Vamos a avanzar. Ahora sí. Ahora sí creo que se me escucha mejor. Ya el micrófono está más cerca. No se filtra. Bien. Ahora sí. Ejercicio 5. En el ejercicio 5, miren tu libro, ¿ah? Aparece, dice, calcula X ya. Ya no te dicen qué caso es. 9, bro. ¿Cuánto sale? 9. 9. John dice que salió 9. ¿Alguien me puede dar otra respuesta? 1. 1. 1. ¿Quién dijo 1? 1. ¿Harry? 1. Yo aprobí. Harry. Harry dijo 1. Bueno, a ver, John, revisa a ver si es verdad que sale 9. A ver, vamos a completar primero el caso. Recuerda que estamos en congruencia y hay que determinar que son congruentes. Mira, acá dice que esto es beta y esto es beta. Por lo tanto, este lado y este lado son iguales. Iguales. Ya. ¿Qué tipo de congruencia hay? ¿Quién se repite? Teta y 90. Teta y 90. Entonces, ¿qué caso es? ¿Caso? Ala. 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 ¿Por qué? Pues que se repiten dos ángulos y un lado. Dos. Se repite el teta y el 90. Ángulos. Y se repite un lado. Muy bien. Ahora sí ya sé que este caso es ala. Frente a teta, ¿quién está? Tres. Frente a teta, ¿quién está? Tres. Tres. Entonces, como frente a teta está tres. Frente a teta también está cuatro. Tres. Entonces, voy a igualar. Voy a poner tres X igual a tres. Y X vale uno. Uno. Listo. Lo que está de rojo en la pantalla tiene que estar en tu libro. ¿Ya? Lo que está de rojo en la pantalla tiene que estar en tu libro. Listo. Pasamos al número. Ya tenemos. Número seis. Sí. Ahora, los que ya están terminando, van resolviendo. Primero se pone el caso. Recuerda. Primero se pone el caso. ¿Qué caso es? ¿Qué caso es el siguiente? Profe, ¿es necesario poner el caso si solamente te dice determina X? Sí, para poder igualarlo, pues. Porque si no, de repente más adelante ya no. No, pero como está en un examen, no es necesario. Pero si no te das cuenta que sean iguales, no lo vas a poder resolver, ¿ah? Por eso, primero hay que determinar la congruencia. ¿Acá hay congruencia o no? Acá dice que AC, AC, es igual a AC, y este ángulo, este ángulo y este ángulo son iguales, ¿cierto? ¿Qué caso es? ¿Qué caso es? ¿Lado, ángulo, lado? ¿Quién se repite? ¿Se repite un lado? Lado, ángulo, lado. A ver, ¿está bien que ponga esto? ¿O está bien que ponga esto? Sí. Lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo. Primero, profe. A ver, vamos a borrar de nuevo todos los dibujos. Este es el primer triángulo. ¿Ya? Pero ahí no hay ningún ángulo y no hay nada, profe. Así que sería lado, lado, lado. A ver, este ángulo que está aquí. Al cuadro. ¿Este es igual a este o no? Este es alfa. ¿Y este es? Alfa. Opuestos por el vértice. Ahora sí, más fácil. ¿Qué caso es? Ángulo, lado, ángulo. ¿Caso? Ángulo. Lado, ángulo, lado. Ese es el caso. Ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué digo que ese es el caso? ¿Por qué? Porque en este triángulo, ¿quién se repite? Alfa y 90. Alfa es ángulo, 90 es ángulo. En este triángulo, ¿quién se repite? Alfa y 90. Alfa es ángulo y 90 es ángulo. En este triángulo, ¿quién se repite? Se repite un solo lado. O sea, se repite el de acá. Se repite el de acá. Y acá también se repite. Por eso digo que el caso es... Ala. Ahora, voy a igualarlo a 3X igual a 12. Cuatro. ¿Cuánto vale X? Cuatro. 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 Muy bien. Ahora, el siguiente ejercicio... ¿Sale 10, profe? ¿10? ¿Seguros? Sí. ¿Sale 10, profe? Sale 10. A ver. Vamos a ver. Volvemos a poner acá un ángulo, ¿ya? Entonces, acá voy a poner que esto es alfa. Entonces, 90 más alfa, 90 más alfa. ¿De acuerdo? Mira, 90 más alfa, 90 más alfa. Y esto va a ser beta. Por lo tanto, este ángulo también va a ser beta. Ya está B. Listo. Esto es 4. Y esto es 6. 10. X igual... 10. Porque 4 más 6... 4 más 6 igual 10. Listo. Pasamos a la siguiente página. Ejercicio número 9. Porque el 8 ya está resuelto. 40. 40. Ya. Seguimos avanzando entonces. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Listo. A ver. Ejercicio número 9. ¿Cuánto sale? 40. 40. Kevin dice 40. Sabaleta dice 40. Andrea dice 40. Ejercicio 10. ¿Cuánto sale? Cuatro. Cuatro. Kevin dice cuatro. A ver. Profe, hay una propiedad que era... Sale cuatro, si es iguala, profe. Sí, pero hay que determinar por qué es iguala, pues, ¿no? Porque acá hay una... ¿Se puede hacer con las propiedades de la clasificación de triángulo y propiedades auxiliares? También se puede hacer, sí. Entonces, sí, sale cuatro. Ya. Estamos haciendo, recuerda que ahorita estamos haciendo congruencia de triángulos, pero en matemática todas las teorías son válidas. Tú puedes utilizar cualquier teorema. Mira que hace un momento utilizamos teorema de Pitágoras y no estábamos en teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero hemos utilizado el teorema. Igual ahora podemos utilizar los teoremas de las líneas notables. Pero antes vamos a demostrar por qué estamos utilizando esto, ¿ya? Entonces, esto es por una cuestión de definición. Bien. Voy a determinar el ejercicio número nueve. ¿Ya? El ejercicio nueve. Dice AB es igual a DC. Quiere decir que AB, este segmento, es igual a DC. Igual a este. Luego dice que acá, este es un triángulo y yo se los ve. Listo. Mira. Cuarenta, a este lo voy a poner alfa. Cuarenta más alfa, cuarenta. Más alfa. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué me está pidiendo que calcule el valor de X? ¿Ya? Me está pidiendo que calcule el valor de X. Entonces, ¿cuánto me dijeron que salía la nueve? Cuarenta. Cuarenta. ¿Cuál es el valor de Teta? ¿Cuánto vale Teta? El ángulo Teta. Es igual, como acá tengo cuarenta, me falta ciento cuarenta. ¿Teta vale? Treinta. Seventa. Teta vale setenta. Como Teta vale setenta, y me falta hallar X. ¿Está bien? Teta vale setenta. Me falta hallar X. Y acá dice que AB es igual a DC. Quiere decir que este ángulo y este ángulo van a ser iguales. ¿Cuánto vale este ángulo? Si esto es setenta. Este va a ser ciento. ¿Ciento diez, cierto? Ciento diez. Y por lo tanto, mira, acá se forma un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo se forma? ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, X más, estos dos van a ser iguales. X más X igual a setenta. Entonces, X es igual a treinta y cinco. ¿Ya? Es la respuesta de la número nueve. Voy a cambiar de color. Recuerda que lo de rojo, lo de rojo tienes que escribirlo en el libro. ¿Ya? Lo de rojo tienes que escribirlo en el libro. ¿Ya? Y ahora sí. Aquí un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Este ángulo es igual a este ángulo. Ya no voy a poner el caso de congruencia, pero el caso sería lado, ángulo, ángulo. O sea, ala. Porque acá también es noventa. Entonces, frente al alfa vale dos X, frente al alfa vale doce menos X. Entonces, voy a escribir la ecuación. Dos X es igual a doce menos X. Y eso lo resuelves, ¿ya? Eso lo resuelves. Esto lo vamos a resolver. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Los que ya van avanzando, solamente comprueban su respuesta. Algunos ya me dijeron hace rato. ¿Cuánto les salió? ¿Cuánto vale X? Cuatro. Pero, en la ocho, según lo resuelto, el lado de AB y el lado de DC sería lo mismo. Entonces, sería igualar beta y el ángulo de acá abajo con X, en la número nueve. Sería AB, que vale todo el lado, B cuarenta, y DC valdría beta y X valdría cuarenta, ya que son iguales. A ver, a ver, a ver. A ver, en la número ocho, dices, ¿no? Nueve, 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 porque la ocho está resuelta. Ya, en la número nueve. Ya. AB es alfa y cuarenta. Ah, sí, tienes razón. Porque está fuerte el ángulo, ¿cierto? Frente a este vale cuarenta, y frente a este también, ¿cuánto vale? Vale cuarenta. Ya, ya, ya. Tienes razón. Este, vamos a borrarlo. Ya. De frente nomás, ya. X igual a cuarenta. Gracias por la corrección, Kevin. No lo había visto el puntito yo acá. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Ahora sí puedo pasar al ejercicio once. Sale cuarenta. También sale cuarenta. A ver, vamos a ver. Eh, AB, AB es igual a S. AB igual a S. Listo. ¿Qué más dice? Hay que ponerle alfa, profe, ahí. Aquí hay que ponerle alfa, ¿cierto? Ajá. Y E igual alfa. Alfa también. Porque la suma de estos dos, listo. Entonces, este tengo. X igual a cuarenta. Mira. Tiene razón lo que dice Kevin. Este lado y este lado. ¿Ya? Vamos a hacerlo mejor de otra manera. Me está quedando... AB es igual a S. Entonces sería alfa cuarenta. AB que vale alfa cuarenta. X valdría cuarenta, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, acá solamente le voy a poner. X igual a cuarenta. Listo. Me faltaría el ejercicio trece y catorce. El ejercicio doce está resuelto. ¿Ya? El ejercicio doce está resuelto. Faltaría hacer el ejercicio trece. Y eso lo pueden hacer ustedes porque el ejercicio doce es similar, ¿cierto? Sí, profe. Solamente es igual a... Sale treinta. Sale treinta. Ya. Entonces, el ejercicio trece es igual al ejercicio doce. Solamente lo voy a señalizar. A ver. Acá me está diciendo que AB es igual a BC. AB... Ups. AB es igual a BC. Listo. AB es igual a BC. BD es igual... BD... BD... es igual a BD. Listo. Pero como solo dice calcular X... Ya. Como dice solo calcular X... Ya. Entonces, esto quiere decir que este triángulo de acá es congruente a este triángulo de acá. Alfa está entre estos dos lados. Alfa está entre estos dos lados. Por lo tanto, treinta viene a ser... X. X. Entonces, solamente pondría... X... Igual treinta. Listo. Último ejercicio. ¿Cómo hacemos? ¿Lo fez? ¿Sale ochenta? Sí, sale ochenta. Es este... El ángulo... El... El... Ciento treinta. Es como doblar una hoja. Es como que si saco este triángulo... Si saco este triángulo de acá... Rota, profe. Ese es el que tiene un rectángulo en el medio. Lo ponga, lo saque de aquí y lo ponga aquí. ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Esos dos triángulos son congruentes. Entonces... X más cincuenta es igual... Igual a ciento treinta. Listo. Entonces, X más cincuenta... Igual a ciento treinta. Ochenta. Sería... Sería... X igual... Ciento treinta... Menos cincuenta. X es igual... A ochenta. Ups. Esa sería la solución del ejercicio número catorce. Ya no hay más ejercicios hasta ahorita. Ahora vamos a pasar a volver a pasar al cuaderno. Y les voy a dejar seis ejercicios para tarea para la siguiente clase. ¿Ya? Ya, entonces... Terminen de copiar esto. Les voy a poner el ejercicio siguiente. Ya, profe. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a pasar. Voy a dejar de compartir. Ya, profe. Terminé y... Listo. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir la siguiente pantalla. ¿Ya? Voy a compartir la siguiente pantalla. Entonces, ahora sí. Nos quedamos nosotros. Vuelvan a sacar su cuaderno. Vuelvan a sacar su cuaderno. ¿Ya? Vuelvan a sacar su cuaderno. Y vamos a copiar este lado de acá. Habíamos hecho esto de los ejercicios 5, 6. ¿Ya? Ejercicio 5, ejercicio 6. ¿Ya? Ejercicio 5, ejercicio 6. Cópienlo porque nos va a faltar el tiempo. Esto es de tarea. Ya no se va a resolver. Háganle una captura si es posible. ¿Ya? Nos está quedando 4 minutos. ¿Ya? ¿Los ponen las 5 y las 6, profe, nada más? No. Voy a avanzar por eso. Háganle una captura para seguir avanzando. Nos quedamos en el 4, en el ejercicio 4, en el cuaderno. Continuamos. Ejercicio 5, ejercicio 6, ejercicio 7 y 8. ¿Ya, profe? ¿Ya? Entonces, quiero que me digan si ya lo terminaron de copiar para poder avanzar. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? A ver, John, Elber, ¿ya? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, creo que ya puedo seguir avanzando. Ejercicio 7 y ejercicio 8. Y ejercicio 8. Ejercicio 7, ejercicio 8. Ejercicio 7, ejercicio 8. Listo, profe. Entonces, esto, la tarea tenemos que publicitarlo. En la próxima clase, la próxima clase, esta es una tarea, ¿ya? En la próxima clase, esta es una tarea. Ejercicio 7, ejercicio 8. Lo que sucede es que no han programado el examen mensual. Ya deberíamos dar un examen mensual de abril. Un examen mensual de abril. Y todavía no lo programan. Entonces, ya estamos terminando el libro. Me falta dos capítulos. Me falta el capítulo 10 nada más para terminar el libro. Y hacíamos repaso. Y acabaríamos el trimestre. Pero antes tenemos que hacer la evaluación. ¿Ya? Entonces, póngame una señal, por favor, si ya terminó de copiar. Ya acabé, profesor, ya. A ver, ¿quién es? Juan, acabaste, Juan Martínez. Elber, Camila, dice que sí. Ya acabé, profe, ya acabé. Ya acabaron, ya. Ney, sí, también. Sí, sí. Profe. Ya acabé, profesor. Ya, muy bien. Ya. Entonces. Ya, profe. ¿El tipo de triángulo congruente o no? ¿En qué número? O sea, se pone, por ejemplo, si es lado, lado, ángulo, lado. Sí. Se pone el caso. Se pone el caso y luego se resuelve. Ok, profe. Ya. Se pone el caso y luego se resuelve. Son cuatro ejercicios nada más que les voy a dejar. ¿Ya? Ejercicio cinco. Voy a ampliarlo un poquito más. Ahí está el ejercicio cinco, para que lo vean mejor. ¿Ya? Y ahí están sus claves también. Ahí está el ejercicio seis. Para que lo vean mejor. Y el ejercicio siete. ¿Ya? El ejercicio siete. Ese es el ejercicio siete. Y este es el ejercicio ocho. ¿De acuerdo? Listo. Bien, jóvenes. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya, desde aquí nos vamos a quedar. La próxima clase nos volvemos a encontrar el próximo martes. Ya, pónganse su cuaderno ordenado y su cuaderno ordenado.